¡Gracias! Muchas gracias, no los voy a morir demasiado, porque ustedes lo que menos quieren escuchar es a un intendente político, quieren divertirse, así que yo voy a ser lo más breve posible. Les quiero agradecer infinitamente, gracias por dejarnos participar. Les quiero agradecer a mi equipo de trabajo, que siempre están atentos para la organización de este tipo de eventos. Les quiero agradecer muy particularmente a la serie, que desde la dirección de adultos hacen un enorme trabajo. Y por supuesto también les quiero agradecer a las otras áreas que están acompañando, que hacen posible, junto con ustedes por supuesto, que esto sea posible, como acción social, como cultura, esta prensa, esta juventud. Bueno, así que a todos ellos muchas gracias, pero básicamente gracias a ustedes por dejarnos ser partícipes de esto, por dejarnos aportar un delito de arena para que ustedes se reúnan. Para nosotros es realmente muy grato. Yo en verdad debo confesar, junto con mi equipo de trabajo, que siempre nos sentimos muy bien cada vez que ustedes nos invitan, porque vemos la vitalidad de ustedes, vemos las ganas que tienen, vemos el entusiasmo, vemos cómo vuelan. Y a nosotros eso la verdad que nos inyecta un gran optimismo y energías siempre muy positivas. Les quiero agradecer a todos también los que participan hoy para hacer posible esto también. Hace un ratito le estaba diciendo a la profe Marita que la felicitaba, se lo dije en privado. Y bueno, ahora que tengo la posibilidad del micrófono, decírselo públicamente. Francamente, destacable lo que están haciendo las peñas tradicionalistas, cómo están recuperando nuestros valores. Y lo veo en Ascensión, lo veo en Ferré, lo veo en Arenales. Y la verdad que eso es gracias a las profes que le ponen mucho empeño y vemos cómo cada vez más cantidad de gente se va sumando. Lo mismo con los eventos del tango que nos vienen sorprendiendo gratamente. Así que bueno, quiero decirles muchísimas gracias, gracias por invitarme. Estamos a total disposición de ustedes. Vamos a seguir acompañando a todos los centros. Yo ahora les voy a pasar la palabra a Arceli. Quiero decirles muy feliz día de la primavera. Y a ustedes particularmente les quiero decir muy feliz día a nuestros jóvenes adultos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por participar y gracias por estar.